Ay, la, la, la Olor a fruta madura Ay, no, no hay chico zapote Ay, la, 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 la Ay, la, la, la Ay, no, no hay chico zapote Olor a fruta madura Ay, la, la, la Es la miel de tu hendidora Y el rocío de tu escote Ay, la, 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 la Ay, la, la, la Y el rocío de tu escote Mi deseo y mi locura Ay, na, na, na Gozosa, dulce y serena Tus temores de ese paino Ay, la, la, la Tus temores de ese paino Gozosa, dulce y serena Eso Ay, na, na, na Y bajo la luna llena Cabalgándote mis haynos Ay, la, 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 la Cabalgándote mis haynos Ardo, libre, fuerte y plena Jalala, casaba Jalala, casaba Jalala, casaba Ay, la, 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 la Te prefiero chocolate Mulato, chaca de cobre Ay, la, la, la Ay, la, la, la Ay, la, la, la Mulato, chaca de cobre Te prefiero chocolate Ay, la, la, la Sin prejuicio que nos aten Amémonos de hombre a hombre Ay, la, la, la Ay, la, la, la Amémonos de hombre a hombre Como chota y calamate Amémonos de hombre a hombre a hombre Amémonos de hombre a hombre a hombre Amémonos de 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 hombre Gracias.